Masacre en México. Seis personas han muerto asesinadas en el municipio de Salamanca, ubicado en el estado de Guanajato. Cuatro hombres y dos mujeres de la comunidad de Barrón se encontraban en una reunión de vecinos junto a la escuela de Sol Juana Inés de la Cruz cuando fueron atacados, fueron disparados brutalmente y finalmente fallecidos a causa de esos disparos. A la misma vez, el hijo del alcalde de Villagrán, municipio vecino, fue asesinado mientras conducía en su coche junto a su mujer, que murió más tarde en el hospital, siendo ya las 11 personas asesinadas en los últimos 15 días. Guanajato, con 993 personas asesinadas en lo que llevamos de año, se convierte así en el segundo estado mexicano con más asesinatos durante el año 2022. ¡Gracias!